hola qué tal mi nombre es andrés y muchísimas gracias por darle click a este vídeo hoy es un día bastante emocionante para mí digamos porque salen dos singles de mis artistas favoritos una de ellas zomi sale con what you waiting for y por otro lado tenemos a hyoeyeon de curse generation con dessert para empezar veré el de zomi estoy bastante bastante emocionado porque no sé creo que me gusta me gusta que tenga la oportunidad de seguir con su carrera y personalmente he seguido a zomi desde 16 me identifique muchísimo con su caso a nivel personal con respecto a todo el tema del bullying y bueno así que nada sin más preámbulos sin tanto rodeo vamos a ver what you waiting for con sammy a ver qué tal estoy bastante emocionado y bueno esperamos que este sea algo bien lo va a hacer es zomi what you what you waiting for ay qué linda es tan tierna hay otra zomi hay otra zomi ¿cuántas zomi hay? ok porque tienes el ok porque tienes el ok porque tienes el ok wow wow ay se parece mi cuarto de sordonaisimo wow 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 ooh wow la transición wow su voz es muy linda es como muy cuchy es super nasal y muy tierna me encanta wow Es una canción de amor definitivamente por los subtítulos que están apareciendo Es un toque muy diferente a birthday, diferente, supermodo, me encantó esa escena I dance for you, too far ¡Ah, sí, la gringa, yo! ¡Wow! Intento cantarle ni siquiera la, no sé, qué interesante Ok, por lo que vi, creo que ya estuvo, fue parte de la letra, o sea, compuso Co-escritora, así, te plaklar ¡Qué lindo! ¡Qué bien! ¡Me encanta, me encanta! Es tan tierna Te llena de alegría, bueno, pero personalmente a mí me llena mucho de alegría Porque eso es lo que me llamó la atención desde que la vi en Sixty Ella me llena como de esa buena energía, tiene esa buena vibra Que a pesar de, bueno, de todos los percances que tuvo Tiene esa, ¿sabes lo que estoy diciendo hace miles de años? Tiene esa buena vibra ahí Y es importante que transmita eso a la audiencia A mí personalmente me cautivó desde que la vi Sobre todo por su apariencia, que es súper exótica y es hermosa ¡Ay, qué linda! Me gustó la canción, es muy animada, es así muy... Es como tierna, pero a la vez como madura Y por lo que vi más o menos trata O sea, lo medio que pude leer de los subtítulos en inglés Y lo que medio pude captar Es como que se estuviese esperando a alguien Como que, papito, muévase ¿Qué estás esperando? ¡Declárate! No sabes Eso fue lo que más o menos entendí Pero bueno Lastimosamente es solamente un single Justamente ayer Som hizo un live en Instagram Estuve dentro de su live por un par de minutos Y uno de los fans se preguntaba Que cuántas canciones iba a tener el álbum Yo también esperaba un álbum Pero bueno, ella dijo No, solo es una canción Así que es un single Pero bueno, nada Creo que hay que darle mucho amor a Som y Muchísimo amor, muchísimo cariño Y se lo merece, se lo merece De verdad que sí Si les gustó este video No olviden dejar su like abajo Y también se pueden suscribir Dándole click a la campanita Para que les llegue una notificación La próxima vez que suba un video Creo que ahora voy a ver Heeyong Kong Desert El enlace se lo dejo por acá En alguna parte de este cuadrito Y bueno Muchas gracias Por ver este video hasta el final Y nos vemos en la próxima Adiós